Para mí la fotografía éxodo representa un poco lo que pasa actualmente en el campo argentino y en el campo en general a nivel mundial, que es un poco este éxodo de la gente hacia las grandes ciudades y también un poco acentuado por el avance de la agricultura por sobre la ganadería, que por ahí emplea más personal en los campos. Y esta estancia, que es una estancia muy linda, abandonada, de hecho que le cortaron todos los árboles, tiene soja hasta la entrada del casco, que quedó abandonado ahí en un lote de soja y a la vez viene la gran tormenta, que un poco para mí es el éxodo que simboliza un poco el éxodo del Arca de Noé, que viene la gran tormenta y bueno, para lograr una nueva era. Un poco eso y también la fuerza que tiene todo este fenómeno, eso también representa un poco la gran tormenta.